Ok amigos, ahora les voy a enseñar que este día ya es tiempo o este mes ya es tiempo de plantar vegetales Esta mi huerta para no comprar los vegetales que estoy plantando Mucha variedad de vegetales, cebolla, tomates, tomate roma, tomate bola, tomatillo, jalapeños, después chile, chile pepe Y bueno, tengo muchas plantitas aquí, chile serrano, canateño, falta el pepino A ver, a ver si se logra que me lo deje el conejo, pero vamos a poner un corral aquí Me falta para allá de plantar, vamos a plantar calabaza, semillas de calabaza, pepino Ahí va, ave y huerta, después les voy a mostrar cuando ya esté más grande Aquí se dan las plantas muy fáciles, no necesita mucho Mucha ciencia Y bueno, a ver, a ver qué, qué tal Está bien Está la huerta de aguacate enfrente Está bien Es muy bonito, apenas está floreando la huerta del aguacate, pues Está bien, está floreando, está bien Está bien Está bien Está muy bien Pues a ver qué tal nos va Tomatitos Tomatitos Es un tomate, es una variedad, un tomate amarillo se ve bonito a ver a ver que tal nos va con esta variedad de tomatito este tomate sigue siendo tomate, si puro tomate amarillo un tomate grande ah esta muy chiquita las plantitas pero asi es de por si luego este a veces se seca en la puntita y reentoña de la plantita y eso es lo bueno cuando viene el vino simplemente este se seque aqui pero reentoña de aqui y bien ahorita todavía tal vez abril es el vino resienta un poco el vino pero ya es tiempo ya estamos en abril y y vamos todavía a plantar muchas variedades de otras plantitas este es un pepino que es mediano pero por ejemplo tengo semillas de calabaza este es se llama banana o calabaza plátano calabaza plátano este es este es pepino del pepino largo y grande es un pepino largote y este es el pepino igual pepino este es un tipo de calabaza que se da este pero se da mucho esta calabaza este es un tipo de calabaza este es otro tipo de calabaza este es otro tipo de calabaza miren se ve bien bonito parece una flor pero se llama saber squash es una calabaza amarilla esta chistosita calabaza otro tipo de calabaza 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 verde este es otro tipo de calabaza también es muy bonita más calabazas mucha variedad de calabazas esta es otra esta es otra me faltan unas que que son muy no se parece que lo voy a comprar no son igual pero hay blancas también de este tipo de calabaza que son muy bonitas y es otro tipo de calabaza que es el tipo de calabaza que es el tipo de calabaza se llama cruz y esta muy bonita muy bonita que es el tipo de calabaza ¡Hasta! que es el tipo de calabaza Ya terminamos de plantar la hortaliza y ya le pusimos su corral para que no entren los conejos porque los conejos son muy mañosos y se meten y luego empiezan a comerse la planta. Pero ahí está, todo está bien, nada más esperaremos a ver cómo nos va en la cosecha, yo les voy a mostrar cuando haya ya verduras ya van a cosechar. Gracias por ver mi video, cuídense mucho, nos vemos a la próxima, muchas gracias. Este guajolote es tan torpe, tan torpe que a fuerza quiere pasar, pero si no hay donde pues, cuando tiene mucho campo hacia abajo que se vaya para el campo, pero a fuerza tiene que querer cruzar, es chistoso. Chistoso mi guajolote, ese es de campo, es curioso. Pero ahí lo dejo, hay que siga luchando para pasarse. No tiene que andar así de eso, para abajo el camino está libre, allá para que se vaya hacia allá, mira. Pero es guajolote pues. ¡Gracias! ¡Gracias!